La próxima vez que volvamos aquí, seré la señora de Alcántara. Qué suerte. Se ha pedido igual que yo. Me prometiste que no ibas a tomar en la despedida. Palabra de Sequi. Ay, te voy a extrañar tanto el año que viene. Y yo a ti. Solo espero que Sequi esté tan emocionado como yo. No, mames. La culpa es mía por creer que un irresponsable como tú podía llegar a ser mi marido. Por primera vez, vamos a una competencia interescolar. Me voy a apuntar al quinto de la competencia porque yo no soy ningún irresponsable. Y vamos a ganar. Pero mira, llegaron los del Frida. ¡Hola! Hijo de noche, parece que a estos macos hay que enseñarles modales. ¿Ah, sí? No manches, ¿tenemos que competir contra esos mamones? Hashtag somos los mejores. Él es Mario, el exnovio de Lucy. Y él es Sequi, el exnovio de Lucy. Ahora sí, se está poniendo muy buena la competencia. Venimos a aprender a ser responsables y a cumplir nuestras promesas. Así que nada de salir, nada de fiestas y los quedan dormidos a las nueve de la noche. ¿Saldrías conmigo esta noche? Me encantaría. ¿Con quién quieres que se quede tu amiga? ¿Con ese güey o conmigo? Por supuesto que contigo. ¿Para qué yo me pueda quedar con él? El mundo se divide entre ganadores y perdedores. Es una pena que no haya premio al más ridículo. Ganarían de seguro. Aquí donde estamos ahorita, tenemos que pelear para defender su honor y su escuela. ¡No! ¡Ya haces! ¡No la sueltes tú! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Eres un imbécil, X. ¿No te gustaban tanto las redes sociales? ¡Ahhh! ¡Eres un imbécil! ¡Más vuestras!